una pregunta que siempre me han hecho que es muy recurrente es para qué sirven los trajes de samus o cuál es la diferencia entre los trajes de samus bueno en este vídeo voy a responder esa duda así como aclararles todos los trajes que ha tenido de dónde provienen y en qué juego los encuentran aquí si tengo que incluir a la saga prime porque de alguna forma de ahí salen uno de los trajes más cool que ha tenido y más útiles que ha tenido samus durante toda la saga pero ahorita lo veremos hola a todos soy coche y bienvenidos a un nuevo vídeo para los que son nuevos o no me conozcan bueno me presento mi nombre es josué pero la mayoría de la gente me dice coche siéntanse con la libertad de decirme como ustedes quieran que sean todos nada más en este canal ustedes van a encontrar todo lo relacionado a videojuegos xbox playstation nintendo pc entre otros también van a encontrar gameplays que se suben diario de juego retro y de juegos nuevos como les comento estos gameplays se suben diario va así como también van a encontrar reviews y opiniones y pues espero que les guste el contenido y le puedan dar una oportunidad ahora sí vamos a ver esos trajes primero hablaré de los trajes que son muy recurrentes en la saga y ya después nos iremos a unos que son muy particulares y que sólo lo hemos visto una vez o pocas veces vale bueno comenzamos con zero suite este traje es lo que hay debajo de el power suite es como ropa normal para samus por así decirlo es de una malla azul y es bastante flexible ya que le permite a samus meterse por lugares bastante estrechos sin causarle incomodidad tal como lo vimos en el juego de metroid zero mission este es el primer traje bueno realmente lo consideraría yo como un traje porque al final del día protege a samus pero no es ni muy poderoso ni bastante resistente lo que si tiene que es muy flexible pero este es el primer traje bien el siguiente es el power suite el power este traje es el más básico pero por eso no por eso deja de ser resistente y bastante poderoso el color de este traje es amarillo y la parte de los hombros lo tiene como plana este es el traje que le dan los chozo asamos originalmente como lo vimos en el primer juego de metroid y en el manga de metroid pero no por eso deja de ser importante gracias a este traje salen todos los demás y normalmente es con el que casi siempre comenzamos en la mayoría de los juegos salvo uno que otro que comenzamos ya con otro vale entonces este en teoría deviene siendo el primer traje como algo poderoso le damos bien el segundo traje es la varia suite este es la primera mejora que encontramos para el traje porque cambia el traje de amarillo a naranja pero no sólo eso también lo hace resistente a temperaturas extremas frías o calientes también puede decirse que cambia un poco el aspecto del traje ahora se nota como más musculoso y la parte de los hombros tiene como dos bolas que en aspectos y se ve más imponente el traje vale la única diferencia entre el traje varias suites que conocemos de color naranja con el traje climático de metro y fusion es simplemente diseño nada más no hay ninguna otra diferencia y aquí les voy a decir un dato curioso originalmente varias suite no se llamaba así se llamaba barrier suite o traje barrera el cual te permitía lo que ya sabemos pero debido a una mala traducción los desarrolladores se acoplaron a esta mala traducción y se le quedó el nombre de varias suite pero originalmente era barrier suite que curioso no bueno la siguiente es el gravity suite este gravity suite hace que el traje pase de naranja a morado y nos permita caminar libremente por lava agua y otros entornos también es gracias a este traje podemos acceder a ciertas áreas donde es súper difícil llegar y normalmente son áreas ya casi orillándose al final del juego normalmente este en algunas de las entregas es la última mejora que encontramos para el traje y se ve y en particular es una de las que a mí más me gusta gravity suite bien hasta ahora hemos visto todos los trajes que aparecen recurrentemente tanto en los saga prime como en la saga principal bien si estamos hablando de todos los trajes que ha tenido samus debemos incluir sí o sí a algunos de la saga prime vamos a ver cuáles son primero hay que hablar del paso en suite bueno quiero aclarar que antes esto no es un traje es una variación que samus obtiene al exponerse una gran cantidad de fason o de radiación esta variación se obtiene después de pelear con el pirata omega el color de la variación es negro con rojo y es bastante útil eso sí porque le permite a samus pasar o viajar por lugares donde hay bastante radiación sin sufrir daño alguno y por qué digo que esta variación es súper importante porque al final del juego de metro y prime el metro y prime que es el jefe final le quita a samus esta variación y gracias a eso nace dark samus por eso es súper importante bien primero hay que hablar del dark suite bueno el dark suite es la primera mejora que obtenemos para el traje en metro y prime dos ecos ya que samus llega o inicia este juego con la varia suite va el traje se obtiene después de pelear con los gusanos gigantes y el aspecto de este traje es como un café oscuro el cual nos protege medianamente del dark world no inhibe completamente el daño pero si lo reduce y como lo mencioné antes la primera vez que vimos este traje fue en metro en dos ecos el siguiente es acá el que yo creo es mi traje favorito el light suite bueno este traje en particular es mi favorito por estética uso entre otras cosas este igual que el anterior lo podemos ver en metro y prime dos ecos y se obtiene después de encender los tres faros de luz y vallarnos con esas luz el uso de este traje es increíblemente útil primero hablaré de su aspecto es un blanco metalizado el cual se ve increíble además se ve de un tamaño como muy reducido y ayuda bastante porque porque ahora podemos estar en el dark world sin recibir daño alguno además otra otra función que tiene que es súper útil que es podemos viajar de entre faro y faro como si nos metiéramos a la velocidad de la luz o sea es súper útil e igual que el anterior éste sólo lo podemos ver en metro y prime dos ecos pero es mi traje favorito el siguiente es un traje que a mí en particular no me no me gusta mucho pero su utilidad es bastante buena y estamos hablando del traje pdp este traje pdp lo podemos ver en metro y prime tres corrupción y es el resultado de mezclar el traje que ya conocemos el power suite el que le dieron los chozo a samus con tecnología de la federación galáctica esto porque el metro y prime tres corrupción dark samus incrusta en samus y en otros este casa recompensas un poco de radiación dentro de su cuerpo y gracias a este traje samus puede controlar esa radiación le ayuda a entrar en un hiper estado o lanzar fason esto es bueno y malo bueno porque puedes utilizar el poder del hiper estado y malo porque de alguna forma si no lo controlas te puede llegar a matar va en particular lo que a mí no me gusta mucho de este traje es la parte del color los colores a mí en particular no me gustaron mucho y la parte de los hombros se ve como que muy y como dije este traje lo podemos ver por primera vez en metro y prime 3 corrupción el siguiente traje es el hazard shield este traje es la segunda mejora de metro y prime 3 corrupción si contamos que el pdp es la primera mejora del juego va este traje lo obtenemos en el planeta de los piratas espaciales y nos permite al igual que light street pasar por lugares donde era casi meramente imposible el diseño en particular aquí si se ve muy cool porque tiene como una obra morada entre azul y morada y la parte de los hombros se ve increíble la verdad a mí me gustó muchísimo este traje esta variación es bueno este traje si me gustó muchísimo él y ahí al igual que el anterior como lo dije este solo lo podemos ver en metro prime 3 corrupción el último traje que de que tenemos que hablar es el fusion suite este traje es el resultado de los esfuerzos de la federación galáctica por revivir a samus ya que como lo vimos fue atacada por el parásito x este traje no contiene piezas orgánicas ya que le ya que estamos estaba inconsciente le tuvieron que ser removidas quirúrgicamente el diseño del traje aquí sí me gusta bastante la verdad es muy slim y la combinación de colores me encanta muchísimo además de que con esos antebrazos que le ponen como colmillos es como si le hicieran un homenaje a los metroides ya que los metros fueron los que salvaron a samus en esa ocasión en particular este traje es muy parecido al power suite es muy básico es fuerte pero no tanto pero es importante porque de éste sale todo lo que se puede adaptar en fusion va y como lo que mencioné este es el último traje de la saga de metroid en general y estos fueron todos los trajes que ha tenido samus a lo largo de la saga cuál fue su favorito o ya los conocían todos por favor déjenmelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo del día de hoy espero te haya gustado te haya divertido lo mejor todo que te haya entretenido estos fueron todos los trajes que ha tenido samus a lo largo de la saga de metroid incluyendo la saga principal y la saga prime ya lo conocían todos espero que sí y este vídeo haya sido informativo les recuerdo que me pueden ayudar con un like suscribirse activar la campana de notificaciones así como seguirme en mi canal de twitch donde hago stream todos los días a las 8 pm hora de la ciudad de méxico y puedan dar una vuelta para decir hola y nos vemos en el siguiente vídeo bandita muchas gracias a todos bye